Él es Abraham Solórzano, conocido con el alias de Elvaca. Fue capturado el pasado viernes durante la Operación Libertad junto a otras 12 personas, todos acusados de colaborar con una pandilla que opera en Santa Tecla. Según la acusación fiscal, Solórzano, Felipe Rosales y Marielos son tres de los principales colaboradores. Fundaron negocios que aparentemente reportaban pocos ingresos, pero contaban con el suficiente capital para hacer inversiones que superaban los 100 mil dólares. Sí, hay situaciones que no se pueden sostener, ya que han hecho inversiones, inyectado capital a su dinero, que es proveniente de las actividades ilícitas que cometen los mismos miembros de la organización. Se tiene informantes de esa situación, se tienen testigos que nos dan esa información y lo cual es corroborada con el análisis financiero. Casas de huéspedes, agencias de transporte privado, un spa y funerarias son algunos de los bienes cuestionados. El día de la operación se incautaron además varios vehículos. El Ministerio Público sostiene que fue por medio de los líderes nombrados por el 13 un reconocido pandillero que empurga una pena en prisión, como ellos establecieron vínculo con las pandillas. El 13 actúa a través de sus otros cabecillas, de sus otros palaveros, corredores de clica, el líder histórico de ese lugar, de Santa Tecla, él se crió en la comunidad alpino y nada sucede, ningún jefe de la pandilla, ningún líder de la pandilla está ahí si el 13 no lo permite. Contra los detenidos pesan otras acusaciones como homicidio, privación de libertad y organizaciones terroristas. Con la desarticulación de este supuesto grupo criminal se esclarecen al menos siete homicidios, dice Fiscalía. Autoridades ordenaron también la intimación de 13 pandilleros y otros nueve vinculados a estos grupos se encuentran prófugos de la justicia. La operación libertad es catalogada como uno de los golpes más duros a las finanzas de las pandillas. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.